Me envía algo a nivel que salió en las redes, Bahamas arrasa, deportan miles de niños haitianos nacidos en su territorio. Derechos humanos no intervienen. Y los derechos humanos, ¿dónde están? La ONU, la Almagro, los pro-haitianos que viven atacando a República Dominicana. ¿Por qué no atacan a Bahamas? Para esa isla los haitianos son una maldición. Y lo están sacando, teniendo papeles o no. Nacidos allá. Mientras tanto, bueno. Sí, de los bolsillos de los dominicanos mucho dinero sale para darle papeles, para darle hospitales, para darle luz, para darle educación. ¿Dónde están los pro-haitianos entonces? Habría aquí ahora. Bueno, gracias doña Chea por esta... Sí, doña Chea, muchas gracias. ¿Y entonces dónde están los pro-haitianos, los derechos allá? Entonces aquí no quieren consulta. No quieren. Yo pienso que debemos abrir el ojo ya. Somos los dominicanos los que tenemos que cargar con eso. Nos estamos incomodando. ¿Por qué? Porque cada día las cosas van pasando. Venimos a los medios, presentamos un artista, hacemos una mención, hacemos un comentario. Pero ¿cómo que eso se va dejando de lado? Yo pienso que debemos empoderarnos ya, todos los medios, ¿eh? Todos los medios. Yo sé que hay gente que quizás tenga su asunto que no podrá. Pero hay que empoderar y hablar de esta situación. Es un problema que nos atañe a todos los dominicanos. Ok, que estemos claros. Piense usted cómo está la situación ahora. Analice lo siguiente que voy a decir. Y si esto se deja tal y como está. No, yo no lo quiero ni imaginar. Y cuando vengan 10 años, que ya la muchachita de Grisel va a tener 17, 18, 16, qué sé yo, y el niño de Grisel, y los niños de ustedes. Y entonces, pues nos llevó el diablo antes de tiempo, ¿eh? Mi mamá decía, el pasmo con tiempo tiene remedio. Gracias, doña Chea, por este envío. Gracias por la... Y hay que seguir leyendo, hay que seguirse documentando y hay que hablar, hay que hablar. Y no somos xenófobos, ni somos racistas, ni mucho menos, que se resuelve esa situación. ¡Venimos!